Oración para encender la tercera vela de la Corona de Adviento En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, te pedimos que bendigas este hogar, a nuestra familia y esta Corona de Adviento que nos ayudará a preparar la llegada de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Hacemos el signo de la cruz sobre la Corona. Del Evangelio según San Juan Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron entonces, dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, ¿Entonces por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua. Pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Padre misericordioso, después de preparar a tu pueblo y al llegar la plenitud de los tiempos, mostraste una vez más tu misericordia, eligiendo a la Santísima Virgen María, para que en su vientre se encarnara tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y cuando llegó el momento, a través de tu Espíritu Santo, enviaste a Juan el Bautista para que preparara y anunciara al pueblo su esperada llegada. Agradecidos por esto, encendemos esta tercera vela y te pedimos que nos ayudes a recibir a tu Divino Hijo con el mismo corazón que la Virgen María, y a anunciarlo con el mismo gozo que San Juan Bautista. Amén. Se enciende la tercera vela. Que esta luz signifique nuestro compromiso y esfuerzo por vivir de acuerdo a tu voluntad, especialmente en la familia, amándonos y respetándonos, participar de la Santa Misa Dominical, alejarnos de las ocasiones de pecado y rechazar todas las seducciones del maligno. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santísima Virgen María, que llevaste en tu seno al Salvador del mundo, ayúdanos a prepararnos para su llegada. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento, se pueden hacer algunas peticiones a Dios o también manifestar propósitos o sugerencias para vivir mejor nuestra fe en pareja, en familia o en forma individual. Después del tiempo que consideren, se puede apagar la vela para que dure los cuatro domingos.